Hola, soy Isabel Aguado de Alicante y tengo una fantástica línea de zapatos personalizados para mujer donde solucionamos los problemas a la hora de calzar tacón. Te voy a explicar brevemente algunos de los problemas que solucionamos. Por ejemplo, el primero es que fabricamos desde el número 34 hasta el 42, que es muy difícil encontrar zapatos de tacón en esas tallas, tanto pequeñas como grandes. Luego también fabricamos un pie de diferente número. Hay mujeres que tienen un diferente número de pie hasta de uno, dos o tres números más arriba. También tenemos el tacón perfecto para las mujeres que están operadas de tobillos, rodillas o espalda. Este tacón tiene 5 centímetros con una base bastante ancha para que ellas sientan mucha seguridad y comodidad a la hora de caminar. Después tenemos que podéis elegir qué altura de tacón es más cómodo para vosotros, junto con pieles, fantasías, combinaciones y modelos. Y la forma de tacón que queréis llevar, para que tengáis esa seguridad y comodidad que necesitáis al caminar. Luego también os digo que hay un montón de catálogos de pieles diferentes, fantasías, pieles mate, ante, charol, donde podéis hacer el diseño que realmente deseáis vosotros. Y por último me queda decir que nos podéis seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Isabel Aguado, zapatos personalizados. Muchísimas gracias por vuestra atención, un besazo y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.